que pasa a mí en temía y en mente miente como pudieron ver en el título el día de hoy les traigo un truco para que puedan jugar tranquilamente sin este error que es tiempo de conexión agotado cracks o error de conexión o error de autenticación pero este error se trata de que cree que estamos en una partida o estamos entrando a una partida y pues nos saca simplemente nos saca y nos dice error de autenticación o error de red tiempo agotado y pues a mi no me ha pasado pero a un amigo y a un suscriptor si y pues chicos encontré la solución y dije pues vamos a traer a los chicos no es nada aplicaciones chicos es simplemente de los ajustes del juego cracks espero les guste cracks dejen un me gusta, una suscripción, no les cuesta nada y sin nada más que decir vamos con la intro bueno, bueno, bueno mi gente ahora si que es lo que tenemos que hacer Mazote, que vamos a hacer que vamos a hacer para este trucazo, quiero jugar ya al free chicos, simplemente van a ir a los ajustes del juego y van a ir aquí donde dice otros chicos y aquí donde dice eliminar cachet o borrar cachet lo van a borrar 5 veces le van a dar a borrar 2, 3, 4 y 5 veces chicos le van a borrar 5 veces luego van a bajar a la ultimo y le van a dar a enviar reporte lo envían le van aquí esperan a que se envíe cracks le dan la X y tienen que esperar a que aquí le salga el trero que diga reporte enviado y luego si entran a su partida no se de duelo de escuadras o de clasificatoria cracks pero este truco simplemente les va a funcionar por unas 3, 4 o hasta 5 partidas de 3 a 5 partidas van a poder jugar y les va a volver a salir el error pero ustedes lo que van a hacer es que van a volver a hacer este truco y van a poder volver a jugar crack intenta este truco la verdad esta es la única solución que hay para este error si hay otros que te dicen que con aplicaciones no te van a solucionar este error hasta el momento no hay una solución porque no es un problema de tu dispositivo ni de tu internet es un problema del servidor de Garena crack así que pues mientras que arreglan eso cracks pues hagan ese truco a mi amigo y al suscriptor la verdad les funcionó así que espero les guste y si no lo he entendido cracks pues debo ver un poquito el video cracks y sin nada más que decir haz un nuevo video cracks